No sé, no sé, no sé. Ok, pues. Quiero decir, le iba a aceptar mi hija. Mira, venga. No, yo no digo que no, mija. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Puede que no? Sí, yo no digo que no. Sácame una cosa, Monica. ¿Por qué pusiste tú aquí, mija? ¿A cuál? Todo esto. Porque... Pues a mí me han parecido... Ah, es por tus niños, es un homenaje, es una ofrenda. Algo así. Ah, ok, ya entendí. Ya no pregunto. Ok, entonces, eso del gruesor o lo... El espesor. El espesor, se dice, es al gusto, ¿no? Aportar groseros con la comida y menos agravado. No, mija, no, ya te dije. Señor, no, le pido para mí, si vuelves a hacer una grosería sobre mi comida, me sería bastante. Mamá, mamá, tú me conoces. Sabes que soy alérgico al atole. Ok. Bueno, le haré cualquier otra cosa, pero le haré que... A ver, ¿por qué no me invitas un día a hacer unos huevitos así, ricos, así con yema? Mira. 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 No, no, que yo... Ya te lo ganaste. No. Te lo ganaste. Perdón, perdón. Y ahora sí. Mira, mija, traje... Con perdón suyo. Me va a amarrar, dice madre. Mira, mija, esta hay que comérselas porque se... Perdón, con ese gesto que hizo ahorita vas a ver. Me gusta verla así. ¿Qué le estamos echando ahí, Héctor? Un trocito de canela para que haga un buen sabor y llevarnos... Eh, lleva... Señora. Pasa, está bien. Lo siento mucho. Lo que le va a pasar a su hijo ahorita. Héctor, corre. Tómanos. Tómanos a mí ahí así, para que me regañe. Tómanos. No, no te voy a regañar. A ver, dile a mi mamá. Mamá. Señora, lo siento mucho. Tu hijo va a probar mi avena, mi café avena, ahorita mismo por grosero. Madre, ¿tú sabes que soy alérgico? No, no. Es cierto. Si es alérgico, pues le llevamos al doctor. Ándale. Oh, no. Ok, le echaste... No, le pido permiso para hacerlo. Sí, sí, sí. Ya la conociste, ¿verdad? Y sabes que mi mamá te estima y todo. Chistosa. Oh, ¿lo vacías ahí? Sí, sí. Se me hace mejor dosificarlo así. Pero le veo aquí como animalitos. ¿Qué es? Pasas. Oh, pasas. Animalitos. Ah. Ah. Ay, ay. Ay, ay. Ay, no, ya mí no me trajiste. Agarra la mitad. Agarra uno. Agarra uno. Agarra uno. Sí, agarra uno. Son como bombones. Bien buenos. Estas se llaman... No voy a decir el nombre. Son como bombones. Sí, mira, Mónica. Panesito abombonado. No, te voy a decir como... Sí, Mónica. Te voy a decir como se llaman, pero no puedo decir el nombre. Pero ve, tú lo vas a saber. Voltea. Se llaman así, mira, Mónica. Se hacen alto. Mira, Mónica. Por eso lo digo. Mónica, voltea. Así les dice uno. Es el grosero. Ah, que la... Héctor. Canción. Ah, espérame, espérame, espérame. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Ah. La calentamos a cuarenta... Ah, no. A cuatrocientos cincuenta grados. ¿Cuatrocientos cincuenta grados? Ah, ok. A cuatrocientos grados. Pero espérame, disculpa mi ignorancia. A ver, qué ignorancia. Yo, desde que tengo su razón, sé que se le tiene que echar mantequilla. No, se le puede echar mantequilla, pero mantequilla la lleva aquí. No te van a salir. La gente le echa mantequilla cuando sabe que se le va a pegar en el sartén. Como este lleva flores incluidos, o sea, no, agregados, agregados. Ajá. Incluidos, no se pega nada aquí en esta plancha. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Todo el tiempo, les voy a decir. Todo el tiempo, el primero que me sale de la patada. Ah, sí. Es lo que sí sé. Es lo que sí sé. Ok. Ahí está. Miren, ahí vamos a ver. Pero no me dijeron ni la receta ni cómo lo hice. Ahorita lo va a repetir. Pero es que no para. No, no sé. Está como la chiva loca para arriba abajo. Por el tablero de grosero, por mi querida. Tú vas a ver. Pásale para allá para el puerto.